Y yo creo que siempre hemos sabido entendernos muy bien, tener un balance muy bueno en nuestra relación. Shakira es tema de conversación este año, ya sea por sus canciones o por los escándalos que salen a la luz tras su separación. Si bien la colombiana se convirtió en un ícono de la música latinoamericana, no le escapa la controversia. Y menos después del lanzamiento de su último exitazo, donde varios ex empleados salieron a decir cosas nada bonitas de la cantante. Pero al parecer todo fue obra de su ex. ¿Quieres saber de lo que estoy hablando? Entonces quédate hasta el final del video para que te enteres de todo. Antes de empezar, deja un like en el video para enviarle tu apoyo a Shakira y sus hijos en Miami. En el video de hoy te cuento todo lo que ha estado haciendo Gerard Piqué para lograr que hablen mal de Shakira. A Shakira la ruptura con el ex futbolista español Gerard Piqué le valió más de un dolor de cabeza, pero también le sirvió para componer nuevos temas que acumulan cientos de reproducciones en las plataformas. Ella aprovechó su situación amorosa y sus emociones para volcarlas en canciones que, en algunos casos, hablan y apuntan sin filtro contra su expareja y otras personas vinculadas a él. Sin embargo, esa estrategia ahora parece haberle jugado en contra. La tormenta que se desató entre Shakira y Gerard Piqué no tiene fin. La expareja no llega a un acuerdo y ninguno está dispuesto a dar su brazo a torcer. A la cantante colombiana se le ha hecho difícil superar el sentimiento de pérdida, pues su mayor deseo era tener una familia y envejecer junto al padre de sus hijos. Así como lo hicieron sus padres. La tiradera con canciones de Shakira, abucheos en las presentaciones de Gerard Piqué y un acoso de los medios y la prensa a Clara Chía, la novia del futbolista fue solo el inicio. Ahora, cuando parecía que podía ceder la cosa, llega El Jefe, la última canción de La Barranquillera y explota de nuevo. La cantante colombiana le dedicó su último gran éxito a su ex-suegro, Joan Piqué. En El Jefe, Shakira hace alusión al padre de su expareja como una persona que no cumplía con sus deberes como empleador. Esta letra le valió numerosas críticas, principalmente por la frase No pisa sepultura, donde hace referencia a que Joan aún continúa con vida. Pero eso no es todo, una ex-empleada también la acusó de ser una mala jefa. Se trata de Cristina Cárdenas, la ex-coordinadora de figuración de rodaje en España, que aseguró que la intérprete es una persona que maltrata a sus trabajadores y cuya actitud deja mucho que desear. Hoy, la prensa catalana toma posición y se alinea con el clan Piqué y en contra de Shakira. De hecho, el diario independentista catalán, El Nacional, publicó un contenido con el siguiente título. Shakira, tacaña, clasista y diva. Alex, su guapo empleado catalán la destroza. Se trata de un modelo que participó en el video de Shakira, monotonía, y que acusa a la cantante de maltrato y de pagar 55 euros por una jornada de 8 horas, menos que el salario mínimo. Fue una jornada complicada. Nos dijeron que no podíamos mirar a Shakira a la cara. Otro extra, el que se choca con ella, tuvo que pactar cómo se iban a chocar a través de un coordinador, no con Shakira. Ella nos obligó durante todo el rodaje a no mirarla a la cara. Durante la grabación, todo fue muy tenso y desagradable. Además, afirmó que Shakira no saluda a sus pares, que los ignora y les da vuelta la cara, y que nunca le pagó las 12 fechas de gira que estuvo a su lado. También aseguró que otros bailarines fueron maltratados por ella. Y volviendo con la ex empleada de Shakira, Cristina Cárdenas, quien trabajó para la cantante como coordinadora en algunos de sus videos musicales, lo cual le da argumentos para poder expresar sus inconformidades e incomodidades de trabajar junto a la cantautora, poniendo en tela de juicio sus buenas maneras en el trato a su personal. En una entrevista, Cárdenas reveló que Shakira es una de esas jefas malas y mandonas. Además, agregó otros calificativos bastante categóricos. Al parecer, nadie quiere trabajar con ella debido a los continuos maltratos que generalmente dedica su staff. Lo cierto es que la ex de Piqué nunca ha salido a desmentir estos alegatos. Algo extraño en la cantante, ya que siempre está dispuesta a permitir entrevistas y hablar sin restricciones de su vida profesional o privada. Con toda esta información sacada al ojo público, quizás surjan otros empleados o ex empleados a decir su parte del asunto. La noticia ya es viral y los fanáticos de la cantante esperan al desarrollo de la polémica, ya que, en los debates en redes sociales, muchos se muestran del lado de Shakira y temen porque su reputación se marque por esta declaración. Pero calma amigos, por otra parte, hay rumores que nada de esto es cierto y que todo es obra de Gerard Piqué, para dejar mal parada a la colombiana. Sí, así mismo como lo están escuchando. Según una presentadora, Piqué se ha dedicado a buscar a uno por uno de los ex empleados de Shakira y les ofrece grandes cantidades de dinero con tal de que hablen mal de la colombiana. Tal parece que al piquetón no le gusta que solo hablen mal de él, y por eso tiene que recurrir a hacer este tipo de cosas. Pero, ¿qué dicen ustedes? ¿Será verdad lo que dice la presentadora? Por otra parte, todos sabemos la influencia que tienen las canciones de la colombiana. El nuevo exitazo de Shak, el cual cuenta con más de 44 millones de vistas en menos de un mes, donde la barranquillera no da puntada sin de edad. Y aunque es una canción que busca crear conciencia, la artista de 46 años atacó nuevamente a su expareja, Gerard Piqué, y también le salpicó a su familia. Dicen por ahí que no hay mal que más de 100 años dura, pero ahí sigue mi ex suegro que no pisa sepultura. Le cantó a su ex suegro Joan Piqué. Asimismo, en la fuerte letra, Shakira recuerda un episodio con su niñera, a la que supuestamente Gerard habría despedido y no le canceló la compensación correspondiente. Lily Melgar, para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización, es lo que se escucha. Cabe recordar que, Melgar, supuestamente fue la que alertó a la cantante de la infidelidad del exfutbolista con la modelo española Clara de Huevo. Digo, Clara Chía. Ahora, trascendió la lamentable noticia de que, a causa de la revolución generada por esta canción, muchos se abocaron a lanzarles puntas a sus jefes. Pero hubo un grupo de trabajadores de Medellín que fueron más allá, y a través de la red social TikTok, se viralizó un video en el que se ve a tres albañiles cantando uno de los fragmentos del tema. Tengo un jefe de mí, da, que no me paga bien. Yo llego caminando y él en Mercedes Benz. Me tiene de recluta el muy hijo de... Cantaron los tres en conjunto. Los caballeros apodados, los panas, se fueron en contra de su patrón y escribieron, vamos a dedicarle este baile al jefe para que nos suban el sueldo. Dejando claro que era directamente para su líder, lo que presuntamente provocó que fueran despedidos. Lo cierto es que el video corrió como pólvora y superó los 11 millones de reproducciones, por lo que era casi imposible que no llegara a ojos de sus jefes, quienes tomaron medidas drásticas y declinaron de las labores de los panas. Después de lo ocurrido, los mismos implicados postearon un video al que acompañaron con el texto. El video viral que nos dejó sin trabajo. Millones de personas preocupadas escucharon con atención el clip, en el que uno de ellos comentó. Este video que ven aquí se viralizó tanto y nosotros no pensábamos que iba a influenciar mucho, y llegó hasta los patrones. De verdad, nos ha afectado mucho. Por otra parte, otro de ellos que admitió que ahora están buscando un sustento para sus familias. Este video nos influenció tanto para bien como para mal, porque nos desemplearon a los tres. Ahora estamos sin empleo y estamos buscando empleo. Dijo, Ese video trajo consecuencias en nuestro trabajo. Nosotros lo hicimos sin saber que iba a ser así. Pero queremos que nos apoyen, nos sigan, compartan el video. Queremos salir adelante. Somos unas personas trabajadoras y nos gusta hacer las cosas bien. Alegó el último. Así que bueno amigos, ya saben, si hacen videos de TikTok, con esta canción, procuren que no los vean sus jefes. Por otra parte, déjenme saber en los comentarios, ¿creen que sea verdad lo que dicen los ex empleados de Shakira, o todo será parte del malvado plan de Piqué para hacerla quedar mal ante todos? Los leo. Les ha informado su reportero favorito y de confianza, Mateo. Ya hemos llegado al final del video. Ahora continúa con los videos recomendados que te estamos enseñando en la pantalla. Suscríbete a nuestro canal si no quieres perderte nada de lo que sucede con Shakira. Y recuerden darle like. Hasta un próximo video.